Desafortunadamente Colombia se está volviendo conformista con lo que está pasando, no lo tenemos que dejar pasar. Vuelvo y lo digo, si tenemos que llegar al punto que llegó Ecuador, Chile y Bolivia, lo vamos a hacer. Colombia resiste, Colombia se cansó de toda esta corrupción. Hay una indignación nacional por la muerte de Dilan Cruz, pero también hay una indignación nacional por la respuesta que el gobierno desde el 21 hasta anoche le venía dando a las peticiones del paro y a sentarse a negociar con el Comité Nacional de Paro. Esperamos que mañana sea una jornada masiva, alegre, dinámica, pero contundente rechazando todo lo que aquí hemos señalado. Gracias.